Música Me pareció muy bueno el recorrido porque están dando cuenta de todas las inseguridades, todas las cosas que hay Música Recorrimos con todas las entidades de la Administración Digital, la UPZ, Ismael Perdomo Estuvimos en distintos barrios de la localidad, identificando problemáticas que los presidentes de la Junta de Dexión Comunal vienen trabajando desde hace varios años y brindando inmediatamente soluciones Música Lo veo muy bueno porque nunca habíamos pasado por este recorrido así tan bonito y tan interesante que llega a los sitios donde está la afectación Música Revisamos varias intervenciones de segmentos viales que se van a adelantar con la Unidad de Mantenimiento Vial y con la Alcaldía Local, escaleras y senderos muy importantes para que la comunidad mejore sus condiciones de vida Encontramos una comunidad contenta, comprometida con trabajar de la mano de la Administración muy agradecida por las obras que se han venido haciendo en Ciudad Bolívar y con muchas ganas de trabajar de la mano de nosotros por hacer una Bogotá mejor para todos Música Para que trabajen de acuerdo con la comunidad O sea, una sola, la unión hace la fuerza Música 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 Música